Bueno, evadiendo los estereotipos se me ocurrió ver cómo trataba de mostrar hombres que se hubieran contado fuera de la masculinidad hegemónica. Pero claro, me di cuenta que esos hombres y esas realidades suelen ser referentes muy poco comunes. Y si era muy importante porque la pregunta con que los abordábamos era estarías dispuesta a tomarte una fotografía con una flor en la oreja en apoyo a la lucha en contra de la violencia hacia la mujer. O sea, que una vez que no te preocupa la cámara, decir que no evidencia mucho. ¡Gracias!